Bienvenidos a esta nueva edición de 15 minutos news. Soy Ibrahim López Piñero de inmediato con las noticias. Estados Unidos se retira este sábado del tratado nuclear con Rusia. La OTAN apoya plenamente esta decisión. El presidente de México asegura que su objetivo ya no es detener capos de la droga. Andrés Manuel López Obrador se enfocará en la seguridad nacional. Derrame de residuos causa grave contaminación en áreas rurales de Brasil. El deslave de Brumadinho afectó al río Paropeba por distintos minerales. Según la encuestadora venezolana Eron Consultores, 81% de los venezolanos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. El equipo de reporteros de 15 minutos en Caracas habló con los venezolanos. Para mí el único será siempre Juan Guaidó, que es el presidente que va a sacar a este país adelante. Juan Guaidó, sin duda, él puede. El presidente actual de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. En un mes se jugarán tres clásicos Real Madrid-Barcelona. Los eternos rivales se cruzarán en semifinales de la Copa del Rey y disputarán el partido de vuelta de la Liga. Hasta aquí esta edición de 15 minutos news. Gracias por haberme acompañado. Será hasta una próxima oportunidad.